Hey que pedo banda luchística sean bienvenidos a un nuevo video de ring of honor del 17 de agosto del 2023 recuerda que si te gusta el video suscríbete y dale like estamos cerca de llegar a los 10 mil suscriptores y muchísimas gracias por ayudarnos a llegar a los 9 mil y también síguenos en tiktok sin más introducción vámonos con el resumen mano a mano gravity derrotó a gringo loco lucha con reglas puras josh woods derrotó a silas young vamos al backstage donde maria cannelis diría que a pesar de que tenga bastantes disgustos con este negocio siempre le pide más así que por eso ha estado viendo los combates de lela herge y cole carter para proteger su reinado o bueno en inglés de kingdom luego llegaría a lela herge para pedirle un reto más grande así que maria le pondría en un combate contra rachel ellering más tarde en una probing ground match por el campeonato femenino de ring of honor athena derrotó a britanny jay después del combate saldrían de renegades para atacar a la campeona después saldría billy starks para salvar athena donde después retaría un combate a charlotte renegade para más tarde lucha en pareja samoa joe y stoke lee hathaway derrotaron a the boys en bases entrevistarán a billy starks donde diría que no sabía lo que estaba pasando con athena pero sería interrumpida por the renegades donde le dirían que tenga cuidado esta noche también lucha en parejas gates of agon y derrotaron a christopher daniels y matt seidel mano a mano madison rain derrotó a danny mo lucha de tríos la dark quarter derrotaron a isaiah browner lord crew y corey colhon y aquí como dato durante la lucha stu grayson estaba viendo el combate desde la rampa de entrada luego nos mostraron una promo del campeón claudio castagnoli donde hablaría de por qué no ha aparecido en el show se dio cuenta de que en dos en sus dos reinados tienes que dejar lo que amas y su trabajo es mantener alejado el título de gente como eddie kingston pack y mark briscoe y si alguien quiere quitarle título tiene que ser mejor que él y suerte con eso mano a mano cole carter derrotó a griff garrison mano a mano igual billy starks derrotó a charlotte renegade y después del combate las renegades atacaron a billy starks pero llegaría athena para salvarla para después decirle a billy que se fuera se fueran juntas del ring luego en backstage entrevistarán a toninis y ari daibari donde solamente se burlaron de las de la salud de la gente de carolina del norte lucha de tríos lee johnson darius martin y action andretti derrotaron a limo rarity y the world horsemen otra vez en el pinche backstage entrevistarán ahora athena y billy starks donde athena llamaría billy como su minion o ayudante pues luego billy retaría a las renegades a un combate en parejas para la siguiente semana athena se vería molesta por el reto pero después diría que irá con billy al centro comercial para hablar sobre el combate mano a mano lady frost derrotó a trichadora y de nuevo en el perro backstage ahora entrevistarán a kiera hoggan donde le diría a lady frost que va a quemar a esa perra mano a mano leila herz derrotó a rachel ellering mano a mano dalton castle derrotó a peter avalon y de nuevo en el cabrón backstage entrevistarán a ahora shane taylor donde diría que ha esperado esta oportunidad por más de seis años para restablecer su legado y terminaría con una advertencia sobre samuayo diciendo que va a noquearlo para volver a obtener el campeonato de televisión de ring of honor volvemos al ring donde hizo su entrada toninis para hacer una sesión de ejercicio con el público pero sería interrumpido por jerry lynn diciendo al que se va a enfrentar a metallic en el main event del show y pasando con el combate pues metallic se llevaría la victoria para terminar con el show y bueno banda este fue el resumen de ring of honor del 17 de agosto de 2023 recuerda que si te gusta el vídeo suscríbete también puedes dar el like y también puedes unirte por tan solo 10 pesos para ser un miembro del canal llevarte tu saludo que nos mandan un gran saludo a los miembros del canal que nos han estado apoyando por bastante tiempo luis fernando pérez mario gatica demon black 98 genaro tabares lara y eubase recuerden también activar las notificaciones para que no se pierda nuestro resumen de impact del cual puede ya estar subido al canal y también mañana para que no se pierda nuestro resumen de smackdown y rampage y recuerden solamente disfrutar del wrestling bye porque somos mejores que ustedes porque somos mejores que ustedes